Estamos afilados pro navaja, el Alan Torre, la Eñe, el Tatequiz, nosotros somos la nueva generación Acá somos anti giles, anti jugas, anti rata, si no paro con ellos porque no le dan la nata No la corran de ganados que ni aportan en la casa, que que El Alan Torre, ay yo tengo lo que a ustedes le falta, no le dan la nafta Acá pura sangre, acá sobra pata, pa, pa, vamos a escabiar hasta que digan basta No fronte en tanto si ninguno gasta, yo ando a puro racataca, riqui tiqui, en macanería Puro racataca, riqui tiqui, en macanería, puro racataca, riqui tiqui, en macanería Me enamoro esa burria, la concha de la policía, y hago racataca, riqui tiqui, en macanería Así que racataca, riqui tiqui, en macanería, hago racataca, riqui tiqui, en macanería Te vienes sin pensar porque yo la tengo al día Yo se me va, huyo la cabina, el DJ, va a pasar la policía, la concha de la ley Se me va, nevadito, ese feeling play, yo re quebrado, si gato, quién es Esa comida de chacoso, esto es pa' la rochirupito, peligroso En la callosa, lo quemo en los costos A tu guachaputa, yo me la regocho, con la amiguita compartido humildoso Pintame, tío, ven un chapéreo, yo quiero una mayorcita de la que dicen te escribo Para que armar la bronca entre los yuyos, los truchos van a escondido Esa burra, esa dicta, este bicherío Pa' la envidosa tengo bala, pa' ruchita péndete también Porque te nene no rebala, compararme con quién Lo real no se destiña por dos billetes de cien Tu mujer está aburrida y acá la pasa bien Corren de plata, su plata despertada La corren de picha, su picha despertada La corren de guacha, su guacha despertada Yo la paso a dolor, si atrevida es maleducada Andamos reでした, yo refugete Y esa guacha loca quiere que le de chupete, chupete Andamos re communauté, ju Brothers Y esa guacha loca quiere que le de chupete, chupete La borraca taca riki tiki en bacanería 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 Solo la bola esta cojica, pero yo ya la cojí hoy la voy a repudrir, la voy a pinchar antes de salir, le voy a dar más al que quiera desteñir, yo ando re atrevido pa' que te voy a mentir. Eh amor, mírame, otro precio, estoy cotizado, ¿qué te parecio? Ando de gira, recién amanecio, con una burra que no fue al colegio. El cuello colgado, el oracio, a ella le gustan los turros y a mí la despelo lacio, mami yo te doy hasta que pinte el cansancio, a tu gato le falta barra aunque vaya al gimnasio. Brrr, risatequi, solo invito un riquitiqui, pa' darle racataca pa' que suene wiki wiki, loki loki miti miti, fuma riqui, toma tiki, arrancamos con un vino y terminamos con un wiki, nunca se me hace la piqui piqui piqui, ando re macana de una manera bacana, vos pollame en la cara ese culo pa' dos tangas. Sigo hasta mañana con escabio y marihuana, vos pegaste la capada para que la pena valga. Eh vos pedazo de ruchi, ¿dónde la viste? Te cagaste donde comiste, guachín si yo te cruzo te vas a quedar re triste. Te regales porque si te agarro termino en comisaría, salpado en envidiosos porque estamos al día. Así que racataca, riquitiqui, en bacanería, hago racataca, riquitiqui, en bacanería. Así que racataca, riquitiqui, en bacanería. Ok, y satequiz, nosotros somos los pitoenos. Quebrado el puto pito.